Hola, bienvenidos al sorteo 6056, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 1 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspe y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspe y gas na premios al instante son más de 34 mil millones en premios. Vamos, atentos al resultado de Cafeterito Noche, aquí está el número ganador, 4626, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 4626, 4626, número ganador delegado, esto es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y hoy queremos saludar a todos los apostadores en Mistrato, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.